Buenas noches, profe. Mi nombre es Daisy Lorena Bernal y le voy a presentar la primera actividad del módulo. Entonces, la empresa que yo escogí es Despegar. Despegar, como marca, tiene una propuesta más amplia de experiencias de viajes, más allá de la compra de vuelos, la cual genera un vínculo emocional que tiene como objetivo el acompañar a sus clientes en todo el proceso del viaje y transmite como marca la idea de viajar con pasión y Despegar se presta como tu compañero de viaje y tu compañero de bolsillo. La funcionalidad es que es una agencia de viajes más grande de Latinoamérica que permite a sus clientes indagar en itinerarios de viajes y realizar compras en línea de vuelos, reservar hoteles y alquiler de vehículos. El perfil más o menos del consumidor, realizando un análisis, los consumidores de la marca están arraigados a las emociones de sus viajeros, además de las motivaciones que tienen en el momento de realizar un viaje. Buscan consumidores con la exploración, la cual es la esencia de vida y motiva a sus clientes en realizar la compra con Despegar. Además, el foco de ellos está en la búsqueda de consumidores que tengan la opción de comprar vuelos, hoteles y escoger el que más les convenga. Y asimismo ofrecen la opción de paquetes de viajes, haciendo más fácil los viajes para los usuarios. Aquí están el DOFA, que también está incluido en la infografía. Listo. Como objetivos de campañas estratégicas, tenemos la primera, que sería generar una pauta en el canal de publicidad de YouTube, pues el cual es uno de los principales canales de publicidad, ya que es un canal masivo, donde los usuarios pueden visualizar las ofertas de la marca, las cuales serían anuncios en TrueView y anuncios que se puedan saltear después de ciertos segundos. Cuál sería el objetivo principal, es generar reconocimiento de la marca como una empresa de turismo y también que tenga reconocimiento. El segundo objetivo sería fortalecer la página web a través de Google, para que sea la primera opción cuando un usuario haga una búsqueda en la plataforma de Google. La idea es que toda la publicidad esté orientada a direccionar a la página web de despegar, con el objetivo de generar mayores visitas al sitio web, las cuales podrían aumentar en ventas. Entonces, la idea es realizar pauta paga en AdWords, en Google, para que se incluyan palabras claves como turismo, como viajes, como todo lo demás, para que cuando un cliente escriba estas palabras claves en Google, despegarse a la primera opción que salga en esa búsqueda. Y así generar mayores visitas al sitio web. El otro objetivo y muy importante es generar campañas de servicio al cliente y realizar mediciones constantes de los resultados, ya que la puntuación por ahora a despegar en la página web es de 3.3, lo cual es muy baja de 40.000 clientes en este momento. Eso es todo, profe. Muchas gracias. 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 Gracias.